Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue el brazo! ¡Sube la palla arriba! ¡Sigue el brazo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sigue el brazo! ¡Aquí está la palla! ¡Sigue el brazo! ¡Qué siento la palla! ¡Qué siento la palla! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien trabajado! ¡Goliendo las cabezas de señales de historia! ¡Oye, al lado de hoy! vamos Señora, avanzando, por el directo, el que me está a ofender esto. ¿Qué? ¿Ahora se refiere? ¿Ahora se refiere a la Cintos 7? ¡Quién está ahora mismo! ¡Si está ahora mismo! ¡Fuardo a la Cintos 7! ¡Porque no lo sé, presto a usted! ¡El Señor! Necesito de ser Necesito de ser ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Aquí está la vuelta! ¡Y ahí te va a subir! ¡Y este es el cabezo loca! ¡Este es el cabezo loca! ¡De derecho a la perna! ¡Y ahí te da la vuelta! ¡Ya le matió su trúa! ¡Ya le matió su trúa! ¡Y aquí está! ¡Mi Señor! ¡Orden de Dios! ¡Y con despedes aplausos! ¡Ahí te da la vuelta! ¡Ale arriba abajo! ¡El hombre la fiesta! ¡El hombre la fiesta sabroso! ¡A malten de Beyoncé! ¡Ale arriba abajo! ¡Y ahí te da la vuelta! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Está fuera de la gente! ¡Vamos! ¡Ya se jugó el carácter! ¡Se van a pegar los alasco! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Firme la viva! ¡Firme la viva! ¡Firme la viva! ¡Firme la viva! ¡Lo está mirando! ¡Lo está mirando! ¡Lo está lanzando! ¡Lo está lanzando la viva la viva! ¡Ahhh! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la puerta! ¡Y ahí se va el reino! ¡La viva esta viva! ¡Lo que viva! ¡Y señor! ¡Ahí está abriendo abajo! ¡Y señor! ¡Se va la viva! ¡Ya le ha botado la escuela! ¡Ya le ha botado la escuela! ¡Y señor! ¡Se va el reino! ¡Ahi duele Dios! ¡Eh! ¡Eche el leazo! ¡Eh! ¡Eche el leazo! ¡Eche el leazo! ¡Eche el leazo! ¡Eche el leazo! ¡No está lanzando! ¡No le habai la viva la viva la viva! ¡Ahhh! ¡Sí señor! ¡Ahora la vuelta! ¡Se va el reino! ¡La vuelta! ¡La venita! ¡Una diversienda! ¡Y señor! ¡Me vino! ¡La viva! ¡Y señor! ¡Se da situa! ¡Ya le ha botado la escuela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí,ально, lo checamos, lo checamos, pero llegan Entonces se le acabó el aire y se le acabaron las fuerzas ¡Suega la последa! ¡Suega la banda! ¡V**Salía el último! ¡V**Salía el último! ¡V**Salía, Vamosalía, Vamosalía, Vamosalía Que llama Edurardo Nacho la pelea de Cariño Matilda y de Cariño Matilda Y es que se va a hearto siguiando ¡Casperitas! ¡Casperitas! ¡Eh! ¡Eh! Y señores de la sociedad con nosotros. Señores y señores. y colorín, colorado, la juguera de Andriano, hoy se ha terminado, gracias, y del baile, soy su amigo Campeonaje, nos vemos en la próxima.